El Festival de Málaga, gracias a todo el equipo del rodaje y en especial a Alex Montoya, el director, que está por ahí también, muy agradecido. Y a María Pelaya, que el último día del rodaje y muy tarde me consiguió un whisky con Coca-Cola, sin el cual no hubiera podido acabar el corto.